Tenemos dos horas de estar en tráfico, pero siempre los que juegan vivo pretenden abrir una tercera fila y respetar el paso de los demás. Es increíble como la mentalidad nuestra nos hace hacer estas cosas, sabiendo que nosotros tenemos derechos también. Dos horas en tráfico y la gente nos quiere quitar el derecho de vida. Pretendiendo ser más listos. Se puede ver a dónde viene. Esta es la carretera de Chamelecón. Tenemos dos horas de no pasar. Ahora estos que acaban de pasar ya quieren quitarle la vía. Han formado tres carriles. Bueno, aquí hay una placa para que... Tres horas estuvimos a trabajar en el tráfico. Tres horas para esa reparacióncita que ven ahí. El problema es que los carros le pasan a los otros y hacen dos o tres filas de... De tráfico y ya después el otro no puede pasar. Aquí estoy en vez de multar a esta gente. Tres horas de estar parados en tráfico. Esto lo tienen que hacer en otro momento. No puede ser. Hay 10 kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Caballero, hay 10 kilómetros de tráfico. Yo creo que podrían parar cinco minutos de congestionar un poco. Y retomar eso. No pueden atrasar un país así. Por favor, se lo suplico. Paren esa máquina un segundo. Mira, Dios mío. Solo por eso, ¿eh? No puede ser. Tenemos tres horas de estar parados. También es de noche. ¿De noche o que abran un carril? No, 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 nada. Tiene que abrir una franja para mientras, hombre. No, no, nada. Ahí está en el cargado. Filma, está ahí. Esto, filma. Esta, dicha. Esta, ese de andando a la guitarra. Señorita. Son, señor. 10 kilómetros de atrás ahí. Pota, sea un poco más responsable. Hagan algo, hombre. Continuamos con el tapón que se formó debido a esa pequeña reparación en la gente que hace. Que hace la segunda y tercer carril. Ha paralizado prácticamente toda la zona del occidente. Miren esto. Son, por lo menos, 20 kilómetros. 20 kilómetros que han sido afectados por una cargadora que está funcionando a la orilla del río Chamelecón. Y dos supervisores. Increíble. Estamos llegando. Vamos a pasar el Agas. Y esto todavía está. Sin embargo, no había ni una autoridad municipal. Y creo que habían dos agentes de tránsito de la policía. Policía Nacional. De la Policía Nacional para poder arreglar esta, la coordinación del paso. Miren esto. Una máquina retrocargadora haciendo un trabajo a la orilla del río Chamelecón en la carretera ha provocado todo esto. Sin contarlas. Ya vamos por casi cuatro horas que estuvimos parados sin movernos. Miren esto. Seguimos. Es increíble. Es increíble.